Hashtag raíz no rama, cabeza y no con hashtag la roca Tú sabes soy esa crayola que tú necesitas pa' pintar el cuento La mala, la mera, el final, la magisma, la moda, es la que sabe de esto Estoy pa' mí, echa calla, tú no puedes conmigo Yo tengo el respeto que no se compra ni se vende, yo sí que le meto La paja que tengo solamente Dios me la quita, así que lo siento Estoy aquí, tengo mamá, mamá está roca Qué dura está, qué dura está Cójalo suave, yo domino la calle Cójalo suave, para toda su rabia yo soy el jarabe Porque, el mundo sabe muy bien que soy la moda Que pongo a bailar los hombres a las mujeres Yo les demostré que conmigo no pueden, no pueden, no pueden Tengo, mujer en la mano arriba, que se va a soltar la verde Estoy aquí, llego mamá, mamá está roca Cojalo suave, yo domino la calle Cojalo suave, para toda su rabia yo soy el jarabe Cojalo suave, yo domino la calle Cojalo suave, para toda su rabia yo soy el jarabe Yo tengo el respeto que no se compra ni se vende, yo sí que le meto La paja que tengo solamente Dios me la quita, así que lo siento Estoy aquí, llego mamá, mamá está roca Qué dura está Que el mundo sabe muy bien que soy la moda Que pongo a bailar los hombres a las mujeres Yo les demostré que conmigo no pueden, no pueden, no pueden Mujer en la mano arriba, que se va a soltar la verde Estoy aquí, llego mamá, mamá está roca Qué dura está 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 Música